Lo quiero ofrecer por el eterno descanso de Doña María Socorro Jaques Borunda. María Socorro, que partió a la casa de Dios este viernes pasado. Y quiero invitarlos a que me acompañen todos a rezar por su eterno descanso. Por eso, María Socorro, amiga, una gran amiga que conozco desde hace muchos años. Digo conozco porque sé que va a estar con nosotros rezando el rosario desde el cielo, donde todos algún día, Dios mediante, estaremos juntos gozando de la eternidad al lado de Dios. Nosotros si hacemos las cosas bien y Doña María Socorro hizo las cosas bien. Una mujer de oración, una mujer muy devota, la Virgen de Guadalupe. Y nos acompañó en varias ocasiones rezando el rosario en el Rincón Guadalupano. Así es que ella es miembro del Rincón Guadalupano. Y yo quiero invitar a todos los miembros, a toda la familia guadalupana del Rincón Guadalupano, a rezar por su eterno descanso. Quiero mandarme más sentido pésame a Araceli y a toda la familia. Vamos a estar rezando por Doña María Socorro y también paz y consuelo para toda la familia. Un fuerte abrazo, Araceli. El rosario de hoy es para tu mamá, es por tu mamá. Repito, Doña María Socorro. ¿Estamos listos? Lo quiero ofrecer por el eterno descanso de Doña María Socorro Jaques Borunda. María Socorro, que partió a la casa de Dios este viernes pasado. Y quiero invitarlos a que me acompañen todos a rezar por su eterno descanso. María Socorro, amiga, una gran amiga que conozco desde hace muchos años. Digo conozco porque sé que va a estar con nosotros rezando el rosario desde el cielo, donde todos algún día, Dios mediante, estaremos juntos gozando de la eternidad al lado de Dios. Nosotros se hacemos las cosas bien y Doña María Socorro hizo las cosas bien. Una mujer de oración, una mujer muy devota, la Virgen de Guadalupe. Y nos acompañó en varias ocasiones rezando el rosario en el Rincón Guadalupano. Así es que ella es miembro del Rincón Guadalupano. Y yo quiero invitar a todos los miembros, a toda la familia guadalupana del Rincón Guadalupano a rezar por su eterno descanso. Quiero mandarme más sentido pésame a Araceli y a toda la familia. Vamos a estar rezando por Doña María Socorro y también paz y consuelo para toda la familia. Un fuerte abrazo, Araceli. El rosario de hoy es para tu mamá, es por tu mamá. Repito, Doña María Socorro. ¿Estamos listos?